Bueno, hay varias cosas que se han estado dando durante la mañana, una de ellas ha sido una concentración en la zona de Corralejo con respecto a la ampliación, una protesta por parte de todos los grupos ecologistas, que va a ser la primera de un calendario que están organizando para mantener su propuesta con respecto al rechazo a la ampliación del puerto y veremos por qué. Está con nosotros por aquí Eugenio Reyes, bienvenido. Hola, gracias, gracias por la invitación. Normalmente siempre por vía telefónica, qué bueno tenerle hoy en el estudio de Onda Fuerteventura. Gracias por acogernos en su casa, con nosotros un regalo también. Gracias Eugenio. Y además de esta protesta, pues ha habido otra de la que Eugenio forma parte desde hace ya 50, 40 años. Pues 85, 95, 2005, 2015. Casi 40 años. Sí, casi 40 años. Casi 40 años luchando por mantener la protección de la montaña de Tindaya y hoy una grandísima noticia que ha sido la ampliación por parte del gobierno de Canarias, ampliación unánime, esa aprobación de la protección total de la montaña. Sí, por fin, ya era hora, ¿no? O sea, no tenía sentido que hubiera una protección parcial de un monumento y dejar fuera todo el valor singular que tiene, ¿no? Recordemos que es el único territorio de Canarias que es monumento geológico minero, que es patrimonio histórico por los grabados por los morfos y que es espacio natural protegido como monumento natural. O sea, es el único territorio de Canarias que tiene tres figuras de protección. Y por fin se ha conseguido, estamos en este momento publicando la noticia para todos aquellos amantes del patrimonio, para todos los majoreros, pero principalmente para todas las organizaciones que no veían la luz, porque este tema de Tindaya ha tenido muchos bailes. Bueno, pero ahora dejar atrás las noches pasando frío en la montaña cuando iban a aparecer los tractores, las pintadas que hicimos en el asfalto, noches que estuvimos detenidos, la concentración que hicimos en Arco, en la Feria de Madrid de Arte para protestar por la obra. Al final queda atrás toda una historia, pero sobre todo queda un patrimonio conservado que es lo interesante. No olvidemos que la montaña de Tindaya tiene unos grabados podomorfos que solo existen unos poquitos en el Atlas, en Marruecos, en ningún otro sitio del mundo de referencia de grabaciones podomorfas, así tan claras. Y las grabaciones podomorfas son un calendario, es un calendario que usaban los prehispánicos, nuestros nativos antiguos, para calcular los tiempos de pasto, planificar. Y es curioso porque es un calendario solar, pero medido en tiempos de luna, o sea, los grabados podomorfos solo se pueden ver cuando en esos solapones de la montaña, esos lados de la montaña, da la luz de la luna, ¿no? Cuando se ven esos pasos mágicos que son invisibles y solo se ven con la luna, ¿no? Algo maravilloso. Por lo tanto, hoy estamos de enhorabuena, después de 40 años de lucha, se ha conseguido proteger. Pero, Eugenio, tanta lucha por proteger la montaña, tantas guerras, tanto debate político, tanto dinero desaparecido. Sí, muchísimo, muchísimo. Del que nunca más sabremos. Y, sin embargo, da la sensación de que la montaña de Tindaya o su entorno está abandonado a la suerte. Bueno, yo siempre digo que la montaña tiene algo especial, ¿no? Un espíritu que resiste ya sola, ¿no? Aunque eso no debe descuidarnos y, de hecho, estamos planteando una red de, queremos montar una red de personas voluntarias, ¿no? Lo que eso es, como decimos los ecologistas, ¿no? Cuando el voluntariado, el voluntario es capaz de hacer milagro, como hemos hecho esta vez, ¿no? De salvar una montaña, pues ahora se merece algún tipo de cuidado, ¿no? Y, probablemente, estamos planteando montar una red de cuidados de la montaña, porque está abandonada, ¿no? Y a ver si logramos que se convierta en un referente más de la lucha de los majoreros, ¿no? Es que me parece, claro, no tendría que ser ni siquiera una red de voluntarios, que también, sino una obligación por parte de... Claro, es una obligación pública, pero también, probablemente, la red de voluntarios puede ser una herramienta para forzar a la administración, ¿no? O sea, yo siempre digo que allá en la época de las cavernas, los voluntarios que ayudaban a los enfermos, hoy son profesionales de la salud cobrando un sueldo, ¿no? O sea, muchas veces los voluntarios lo que abren son espacios de futuro y visualiza, ponen el detalle en sitios donde... Donde hace falta, ¿no? Donde hace falta, ¿no? Donde es necesario. Bueno, ya está publicada la noticia mientras manteníamos esta entrevista y, efectivamente, después de 40 años de lucha, el gobierno de Canarias, por fin, verifica la potencialidad arqueológica de la totalidad de la montaña y también de su entorno de protección. Así que, enhorabuena, no solamente a los ecologistas, voluntarios, a las personas que han defendido que la montaña no se toca dentro y fuera de Canarias, que ha sido un movimiento que, a pesar de la insistencia, ¿no?, de pasear a los familiares de Chillida por muchas ferias o de abrir una casa alta para exponer un proyecto que, afortunadamente, no se pudo celebrar. Bueno, hoy están con otras luchas. La lucha no acaba nunca, Eugenio. Bueno, yo creo que ya es un hábito, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos una amenaza para nosotros grave, ¿no? Estamos hablando de la bocaína de Fuerteventura con Lobos, ¿no?, que quiere ampliar el puerto de Corralejo sin ningún tipo de lógica económica. No hay ninguna justificación económica que lo fundamente, ¿no? Se habla de cierto número de pasajeros, pero la realidad es que los barcos actuales nunca llegan a, de promedio, no pasan del 20% de ocupación. O sea, el barco tiene un 80% para llegar a colmatarse, ¿no? Y, aparte, que tampoco tiene lógica ambiental. No olvidemos que existen prácticamente todas las figuras de protección de zona C, que la zona sepa de aves. La isla es patrimonio de la humanidad, como reserva la biosfera. Tiene algas, probablemente, bueno, casi seguro, o sea, los primeros, seguro de Canarias y de Europa. La mayor concentración de diversidad de algas, entre ellas, muchas de ellas endémicas de toda Canarias y de toda Europa, está en la bocaína esa, ¿no? Luego tiene aves singulares, tiene especies también en peligro como el angelote, o sea, estamos hablando de un patrimonio, la joya, ¿no? O sea, en ningún sitio de Canarias tenemos una bocaína, ¿no? Tan singular como esta, ¿no? Después está también la de la graciosa, pero, que le llaman el río, pero tiene otro componente de dinámica oceánica distinta. Esta es una típica bocaína, una bahía inmensa, y además con una cultura con valores patrimoniales muy potentes, ¿no? Incluso cultural en el sentido de que la mejor ola para el guinsur de Canarias está ahí, en la bocaína, ¿no? Que se vería afectada, ¿no? Y claro, estamos hablando de un potencial, de una joya para la actividad económica, tanto vinculada al turismo como la pesquería. Hoy estuvimos en la bocaína navegando y nos sorprendía la cantidad de actividad económica que hay de busos de ciudadanos de todo el mundo que disfrutan de esa bocaína, haciendo guinsur, nadando, paseando, y la verdad, la muerte de esta bocaína puede ser todo un desastre para la economía de Corralejo, ¿no? Y convertirla en un estercolero o un foco de aguas residuales, ¿no? Por la pérdida de las dinámicas oceánicas que están en juego, ¿no? Vamos a ver si el gobierno entra en razón. No hay ningún fundamento, no hay ninguna justificación económica. Están hablando de que hace falta un segundo competidor por la ley europea de competitividad, pero eso no está fundamentado. Lo mismo pasó con el muelle de Agaete, ¿no? Que decían que haría falta dos operadores. Puede haber dos operadores y se turnan días pares y pares y no habría ningún problema, no hace falta hacer una doble estación de huevo para que tengan que haber dos operadores servicios funcionando, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a ver si logramos paralizarlos, vamos a ver si logramos que el gobierno, con el buen acierto que ha tenido con Tindaya, con esa lucidez, sea capaz de mirar el resto de los proyectos y abordarlo con un poco de inteligencia de la sostenibilidad que llamamos los ecológicos. ¿Cuántas organizaciones se han dado cita esta mañana en el muelle de Corralejo? Bueno, la actividad, la entidad convocante Océano Emproyer hizo un llamamiento, que son los ecologistas que están a pie de obra, que están ahí en la bahía defendiéndolas, ha juntado prácticamente toda la red de grupos ecologistas de Canarias, los 27 grupos ecologistas de la red de BMAG, aparte de eso, presencia también de colectivos culturales de Lanzarote, como la Coordinadora Cultural de Lanzarote, acogida y etcétera, y probablemente se incorpore Greenpeace en estos días, estamos haciendo negociaciones para incluso probablemente a lo mejor alguna acción de protesta de Greenpeace en la zona, o sea que vamos a internacionalizar el conflicto porque es un territorio afortunadamente de los canarios, de los canarios pescadores antiguos, pero también un territorio de abuso global, con toda la presencia de turistas que tenemos. Bueno, y de fauna, ¿no? Fauna, tiene fauna, sí, aparte de la gelote, tiene aves, singulares, por un lado tiene, es que prácticamente es una maravilla, porque tiene todos los distintos marcos jurídicos que hay de protección, tiene sec, por un lado, para el tema de los cetáceos, tiene protección de aves en la costa, zona sec, y luego tenemos cerca, que va a ser afectada la propia tuna de Corralejo, y también probablemente sea afectada la playa de Lobos, o sea que probablemente nos veamos con un problema incluso en la concha y las playas de Lobos. Vamos a ver, todavía estamos pendientes de los estudios que estamos haciendo cenográficos, que el gobierno no ha incorporado la evaluación de impacto. ¿No ha incorporado? No, no, para nosotros no nos costa que haya hecho un trabajo de detalle, que por la singularidad del espacio debería hacerse. ¿Con qué plazo se está trabajando ahora mismo el gobierno? Pues, desgraciadamente, con unos plazos muy ajustados, porque quieren financiarlo en el periodo que entra ahora, que empezó en el 2022, y si no nos andamos ligeros, en un año puede estar la cosa colmatada con un desastre ecológico de difícil reparación, porque un muelle no se puede desmontar tan fácil después, ¿no? De acuerdo. Pues, Eugenio, mucho ánimo a todos los ecologistas que van abriendo camino permanentemente, para que todos los demás podamos ver que, efectivamente, cuando cruzamos la bocaína hay algo mucho más que agua, ¿no? Claro. Y que un paisaje precioso, además. Claro, y además, otro de los detalles, hace unos días, el día uno de este mes, se celebraba el Día Mundial de los Cebadales, de las praderas sumergidas, ¿no? Y recordar que el Canarias ha perdido más del 30 y pico por ciento de los cebadales, ¿no? Y esta sería otra pérdida importante que se sumaría a ese desastre, que tiene funciones ecológicas importantísimas, como es la absorción de CO2, de carbono. Absorbe más CO2 el mar que la tierra, ¿no? Y cada vez que nos cargamos un metro cuadrado de cebadales, estamos dándole una patada al clima, y tanto que luchan por poner parques eólicos, molinos, ni se cuento, ni se qué. No olvidemos que lo principal es que el ciclo del carbono funcione. O sea, no solo dejar de emitir, sino también que el ciclo del carbono, porque en el fondo lo que hay en la atmósfera son cadáveres flotantes de carbono. Árboles, vida, que la hemos transformado en cadáveres en forma de contaminación en la atmósfera. Y hay que transformarlo en vida a través de la fijación de árboles, de bosques, o de cebadales, o de la dinámica oceánica. ¿Cómo valoran ustedes la decisión del Consejo de Ministros de la implantación de eólicas en Fuerteventura, prácticamente el 50% de esos 500 kilómetros cuadrados que van a imponerse? Porque nosotros defendemos la eólica, y eso hay que dejarlo claro. Llevamos más de 50 años renovables y gracias, eólicas sí, nucleares no, térmicas no. Lo que pasa es que pensamos que eso hay que hacerlo compatible con la sensibilidad de los ecosistemas. En el sentido, nosotros estamos planteando que solo se deben poner los molinos de acuerdo con la demanda. No empezar a abrir fondos de inversión disparatados, sin ningún tipo de asociado a la demanda del consumo de la población. Y así nos estamos pasando. O sea, que están poniendo molinos y seguimos pagando la factura más cara. Por consiguiente, lo que pensamos es que más una energía renovable de cercanía, como si llamamos las tecnologías de la humildad, de esto de poner paneles en casa, se pueden poner molinos pequeños en las rotondas de las carreteras, se pueden hacer mineólicas. O sea, realmente queremos que el regalo que tiene Canarias, ese tesoro que es el viento, sea repartido solidariamente entre todos y no esté en manos de las grandes empresas especuladoras. Los majoreros se lo merecen después de estar un siglo viviendo el desierto, el viento y sin agua. Hoy se merecen que el viento sea repartido solidariamente entre todos los majoreros. Hombre, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Es el patrimonio que tiene. Primero llegaron los hoteles, con sedes sociales fuera de la isla, y ahora llegan las eólicas o las fotovoltaicas. Sí. Sobre todo nos preocupa eso, ¿no? Que el viento sea un patrimonio público en vano de tres transnacionales y no al servicio de la población. De la exención de la factura de todos los majoreros, que al día a cabo, además, cada día va en aumento. Por último, Eugenio, la ampliación del muelle de Lanzarote. ¿Qué repercusiones ha tenido para el medioambiente? Todavía no hemos podido evaluarla, porque esa sí tiene estudios más rigurosos y la vida no nos ha dado para tanto, ¿no? Te refieres a lo de Playa Blanca, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos precisamente ahora intentando montar un grupo de estudios para evaluarlo en detalle, pero en principio, en general, estamos en contra de más ampliación de puertos. O sea, Canarias tiene ahora mismo casi más superficie de puertos que, en algunos casos, si cogemos el conjunto de zonas comerciales que hay en Canarias, en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, ahora mismo tenemos más metros de zonas comerciales y de más metros de puertos. Si las sumamos puertos y zonas comerciales, tenemos más metros cuadrados de playas en toda Canarias. Porque es una sustitución de hábitat brutal, ¿no? O sea, los puertos se suelen poner en zonas de cebadales, zonas de alta sensibilidad ecológica. Nosotros no tenemos plataforma oceánica ni plataforma continental, sino las pequeñas plataformas insulares y son clave para el futuro de Canarias. O sea, nosotros somos 2 millones de habitantes, 300.000 hectáreas de zona agrícola, eso no da para comer y solo nos podemos salvar a nosotros mismos si cuidamos los cebadales, ¿no? Esa pradera sumergida debajo del mar, que es la fuente principal de las pesquerías. Nosotros ahí podríamos sobrevivir en ese medio millón de kilómetros cuadrados de aguas arquipelágicas. Solo es de interés para la pesquería los cebadales y es donde se quieren poner los puertos. Como siempre pensamos que es incompatible ahora mismo una planificación sostenible con más crecidas de puertos. Bueno, pues así está la situación en Fuerteventura y así se han concentrado hoy ecologistas de varias organizaciones, como ven, dentro y fuera de la isla. Cosa que agradecemos mucho que siempre tengan esa sensibilidad con el patrimonio y que, bueno, pues estén defendiendo lo que a veces, muchas veces, nosotros mismos, los que vivimos aquí, no somos capaces de valorar así. Es el primero, la primera de las concentraciones. Hoy ha pillado entre los carnavales, entre la celebración de la aprobación de Titaya, pero hoy vienen más, más movilizaciones. Sí, sí, esto no vamos a parar, esto tenemos claro. Vamos a ver cómo responden también las instituciones al saber que ya se están pidiendo informes de impacto medioambiental. Los que no han presentado desde el gobierno los van a presentar los ecologistas. Eugenio Reyes, de Ben Mage, como siempre, un placer tenerlo por aquí. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Lu.